Porque tenemos una sección muy entretenida que me encanta, que se llama Duelo de Titanes Bacon. Mira como suena la música, mira como se siente, como se siente el fervor porque si vamos a estar compitiendo en el duelo de Titanes junto a Hellraiser, me toca a mi jugar, lo tengo acá, mira, tengo mi control y voy a estar jugando contra Hellraiser, obviamente con diferentes pruebas, acá no es un gameplay común y corriente y Kata ahí tiene una pecera llena de diferentes, ¿cómo se podría decir? Obstáculos. No he pensado en la pecera, sé cómo decirlo. Obstáculos. En donde tú vas a tener que. Dificultades. Claro, dificultades, vas a tener que tomar uno tú y uno yo, así que yo creo que estoy listo. Yo voy a tomar los dos nomás, no, 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 no se acerque a mi pecera, ya, esa es la dificultad, voy a ver para quién es, yo decido, esto acá no hay puro. Mira acá, qué arbitrario todo. Soy dictadora, acá, jugar solo con la mano derecha, esta va por usted, señor, solo jugar con la mano derecha vamos a retar a nuestro campeón de la Liga Latinoamericana de Mortal Kombat, o sea. Oye, qué difícil. Se puede, se puede, ¿cierto? Yo estoy intentando. Nunca lo he hecho, pero veamos cómo va. Voy a ver si te gusta más esta la que es aquí al Bacon, a ver. No me ponga el de estar saltando, corriendo. No, ya, por favor. Yo siempre le saco las mejoras a ella. Ya, veamos, ¿quieres cambiarla? ¿Quieres cambiarla o no? Dime la verdad. Déjame pensarlo. No. No, Bacon te va a hacer la broma tumba. Bacon va a tener que... Bailar mientras... No, 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 no. Yo me retiro. Muchas gracias. Bailar mientras juega. Se termina hasta la próxima semana, señores. Hasta luego. Esto fue doyo. Esto fue doyo. No, ya. Ya, lo hago. ¿Sí? Lo así. Ya, calmado. Cámaras, cuáles se van atrás porque tienen que entrar para arriba del Bacon. Sí. Porque es muy alto. Ya. A ver, ahí sí. Un tilap. Listo. Por favor, pique, haga su... Todavía no vale, tranquilo. Pero primero pique, no más. No tenemos música. ¿O qué música vamos a poner? No, pero yo voy a bailar. En mi mente voy a bailar un ritmo bien... Uy, un tecno chill. Ya, un tecno chill. Un tecno chill. Ok, ya. Pique en su... Un house. ¿Qué vas a elegir? ¿Algo diferente que pueda ser más fácil que seas con una mano? Eh, no. Voy a confiar y voy a ir con mi main, que es Sonia. A ver cómo me vea con una mano. Ya, vamos. Voy a intentar, voy a intentar. ¿Vos sabés que hay players que hacen retos siempre, es como jugar con una mano y lo hacen muy bien? Sí. Los asiáticos sobre todo. Y ganan. Lo peor es que ganan. Así que... Sí, bueno. Esta es la primera vez que lo veo con control, sí. Yo me asusté cuando una mano con control es diferente que con un stick. ¿Verdad? Sí. ¿Pero quién jugó con una mano acá? Eh, Shadow. Shadow. Sí. Shadow. Jugo con una mano. Si Shadow pudo, tú igual puedes. Te tengo fe. Ya. Vamos entonces. ¿Qué vas a hacer a usted? Yo voy a ir con Sub-Zero, un personaje conocido. Me asustiaba, le dijo. Sí. Perfecto entonces, chicos. Comencemos la pelea. Una pelea nomás acá, cortita. Vale. Perfecto. Usted me dice cuándo empiezo a bailar, yo no voy a parar. No, todavía no se baila, todavía no. Never stop dancing. Tranquilo, tranquilo. Ya. Se escogió escenario y vamos directamente. A este duelo de titanes entre Head Racer y Bacon. Ya. Y comencemos a bailar, Bacon. ¡Ja! Vamos. Yo estoy bailando, estoy tranquilo, me lo estoy pasando bien. Paso a hace, paso a hace, dice. Sí, paso a hace. Paso a hace, obviamente. Eso, vamos a paquitar. Entrando al club, entrando al club. Y mientras vemos, si pueden hacer un zoom-in a las manos de nuestro invitado. Ya no importa, yo se lo muestro acá. Acá está jugando con una mano. Bien, Bacon, gózala. Sonia Blay muy bien, la pura patada limpia. Vamos, mira. Concentradísimo nuestro invitado también, ¿cómo con eso? Uy, feira el blow. Yo sigo bailando mientras me golpean. Sigo bailando mientras me golpean. Y con una mano, con una mano. Bien, ahí te quiero un ladarito. Ya, sigamos bailando. Uy, vamos. Tú, 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 tú. Bacon, pero es que te voy a dar algún muerto al combo. Estoy bailando, hace tiempo que no bailaba, la pandemia. Vamos. Vamos entonces. Es tu chance, vamos, 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 vamos. Está muy difícil para Hellraiser, ¿ah? No, la puede hacer, la puede hacer, tranquilo. Mira, ahí está, está agarrando. No, 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 no te puedo creer. Agarró, agarró, le das la mano, te agarra, te quede el cuello. No por nada es el campeón de la Liga Latina, no es por nada. Está muy complicado, amigo. Está difícil ahora. Está difícil, pero no es posible. Le faltó practicar, es que no lo hicimos, lo traemos acá para pillar. Uy, uy. Ya. Vamos, gancho, reacción. Vale, cambia de paso, cambio de paso, Bacon. ¿Cuál pose, reggaetón? No. Así, así. Ya. Eso, ahí sí, pues. No, le ganó. Cambié el paso y perdí. Es que nos vamos a la última, nos vamos a la última. Ahí voy a alargarla, ya. Cambié el paso y perdí, no se puede así. Ya, buenas, sueltas las dos, vamos por la última. Vamos, vamos, vamos. Esto es una cumbia, claro. Sí, vamos. Ojito, a ver. Ya, delante de ello. Creo que se ayuda con la pierna un poco nuestro invitado, la intenta con todo. No, está bien, está bien. Ese es lo que hay que hacer. Sí, es buscar ahí. Igual, dije malo, podía estar con el brazo, sí. No podía ver si yo. Uy, como, uy, paré de bailar. No puedo bailar, no puedo bailar. No, no, ahora, dale, dale, Bacon. Esta es la oportunidad de ganar, vamos. Eso, mierda, le. Ya. Ah, qué pasó, qué pasó, descalificado, señor. No, vamos con el gancho, vamos. Uy, no, se lo bloqueó, se lo bloqueó. Eso, ponés para acá. Vamos, uno más. No, se lo bloqueó. Ay. Esto es como, está uno, está uno, está uno. Dale, dale. No, el pixel no puede ser. Eso, eso, eso. No. Vamos. Vamos, dale, dale, dale. A ver. Ay. Vamos a ir a ver. ¿Cómo se hace? Sigo bailando, sigo bailando. Es para adelante, para atrás, para adelante, triángulo. Ya. Tiene que ser medio. ¿Mejor? Para adelante. Oh. Casi, casi. Muy bien, al menos a nuestro ganador. Y dale. Primera vez que ganas con Honduras. Te dan unas felicidades. ¿Cómo te sentiste con una mano? La verdad es súper difícil, porque todos los poderes se hacen con las flechas. Claro. Y no me alcanzaba el dedo. Era como jugar neutro con los botones, más que nada. Sí, yo estaba pensando en cuartos como con el análogo. Claro, yo me intentaba ayudar con el análogo, que cosa que no uso, porque se usa las flechas. Pero no, difícil. Igual pude sacar un round así. Sí. Oye, aplausos para Hellraism. Por favor. Ahora apreciamos a un lado de los aceticos que lo pueden hacer. Imagínate todo cuánto practicar. De hecho, se puede. Se puede. De hecho, se puede.